Coloca esto en tu cocina. Vamos a hablar de qué puedes hacer este mes de septiembre porque este mes de septiembre es un mes de cambio, es un mes en el que estamos pasando ya en muchos lugares del mundo del verano al otoño y es un mes de renovación. Así que escucha con atención porque la cocina además es un lugar enormemente potente y voy a explicarte qué puedes hacer en tu cocina para subir tus niveles de energía, sentirte mejor y reprogramar tu mente que es básicamente lo que yo hago contigo, ayudarte a cambiar tu mente para que tú cambies tu vida. Suscríbete, dale a la campanita, no te pierdas ni uno solo de todos los tutoriales que subo cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro Bestseller, Créete Importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido, el compendio de cuatro libros que está transformando la vida de miles de personas. Lo escribí y se ha convertido en bestseller y estoy enormemente feliz. ¿Sabes qué? Voy a ayudarte a transformar tu mente, voy a ayudarte a cambiar tu mentalidad para que tú puedas cambiar tu vida. Cuando tu mente está funcionando de una manera distinta, puedes atraer a tu vida cosas diferentes y cosas buenas, cosas que te impulsen. Vamos a trabajar hoy durante el mes de septiembre, que es un mes de cambio, es un mes en el que el mundo está sufriendo cambios importantes, básicamente porque nos estamos alejando más del sol, hace menos calor y hay un cambio de estaciones, hay un cambio de temperatura, del nivel del mar, todo eso nos está afectando. Te han dicho que no, pero vivimos en conexión absolutamente con todo y por lo tanto todos los cambios que suceden nos afectan también. Lo vas a hacer en este mes de septiembre porque es un mes de cambio, un mes de transformación y yo quiero que tú cambies tu mente y que transformes tu mentalidad en una mente poderosa. Y lo vamos a hacer en la cocina porque ancestralmente la cocina es el centro de la casa, el centro del hogar, el lugar donde se cocinan los alimentos y donde se cuida de uno mismo y también de la familia. Así que es súper importante que trabajes este tutorial durante el mes de septiembre en la cocina. Voy a darte pautas para hacer cosas que debes hacer dentro de tu cocina para que realmente tus niveles de energía suban. Vamos a hacer algo muy importante. En primer lugar, vas a tener durante todo el mes de septiembre y solamente durante el día y solamente cuando estés en casa una vela encendida. Porque las velas lo que hacen es movilizar la energía, depuran la energía porque lo que hacen es quemar todas las energías negativas y además son maravillosas para los ambientes. Quiero que enciendas esa vela y cuando la enciendas, repitas, yo honro la energía de mi cocina porque es el centro de mi vida. Yo honro la energía de mi cocina porque es el centro de mi vida. Y tú dirás, ¿cómo que la cocina es el centro de mi vida? Tú vives por lo que comes. Tu cuerpo se está manteniendo por lo que tú comes. Y eso lo estás cocinando en tu cocina. Y eso que está llegando a tu cocina viene de haber pasado por millones de manos antes. Hasta una bolsita de té, si te paras a pensar, ha sido recolectada por una persona en la otra punta del mundo. Y se ha metido en una bolsa y al final ha llegado a tu casa. Quiero que todos los días, cuando entres en tu cocina, seas capaz de bendecir a toda la cadena de personas que hicieron posible que tú tengas todo lo que tienes en la cocina. Cuando tú trabajas energéticamente desde el agradecimiento y das las gracias y estás en estado de gratitud, la vida te devuelve gratitud. Cuando tú estás en estado de gratitud, la vida te devuelve gratitud. Y eso es exactamente así. Una cosa muy importante que quiero que tengas en cuenta, y esto siempre lo tienes que tener en tu mente, es que tus niveles de energía y tu nivel de conexión son los que están, de alguna manera, atrayendo a tu vida las situaciones, las personas, las cosas que te pasan. Si tú estás en un nivel alto, van a haber situaciones increíbles, ofertas, posibilidad de negocios, un montón de cosas. Si tu energía está baja, tu energía lo único que va a hacer es atraer a personas que están en la misma vibración, vibrando bajo. Por eso es súper importante que todos los ejercicios, que les llamamos rituales, porque son cosas que vamos a hacer de manera ritualizada que nos van a conectar con un pensamiento. ¿Entiendes que no estamos hablando de nada mágico? No estamos hablando de magia ni nada de todo eso, estamos hablando del poder de tu mente, de la magia de tu mente, de activar tu poder interior, de que te des cuenta de que hay un montón de gente que ha participado en el hecho de que tú tengas esa comida en la mesa, de que te des cuenta de que tienes un montón de cosas que no estás valorando, de que te des cuenta de que realmente tienes una vida maravillosa, pero quizá estás todo el día quejándote por lo que no tienes, porque no estás viendo lo que sí que tienes. Yo no te digo que no quieras ir a más, evidentemente, estás aquí para eso. Yo quiero ayudarte a que tú quieras escalar tus propias cimas y ayudarte a tener una mente potente y poderosa que te lleve a eso. Pero para eso debes estar en estado de gratitud. La gratitud es enormemente importante, así que ponte las manos sobre el corazón ahora mismo, respira profundamente y repite. Yo soy importante, yo siento la gratitud con la vida. Yo soy importante, yo siento la gratitud con la vida. Y escribe aquí abajo, yo soy importante, yo siento la gratitud. Yo soy importante, yo siento la gratitud. Quiero que lo pongas porque en el momento que lo vas a escribir lo estás decretando. Y cuando haces un decreto estás diciéndole al universo, estoy en gratitud, estoy en gratitud. Y el universo te va a empezar a abrir situaciones y te va a colocar en espacios, en lugares, en sitios, en trabajos, en un montón de momentos que van a ser propicios para ti. Si tú estás desde la negación, lo único que vas a tener son problemas en tu vida. Ahora voy a darte otra cosa que debes hacer durante todo este mes de septiembre y si la puedes hacer hoy, genial, que tiene que ver con los niveles de energía también. Fíjate una cosa, en sesiones privadas, sabes que puedes hacer una sesión privada conmigo si tú quieres, voy a ayudarte a reprogramar todas esas cosas que tienes en tu mente que no te dejan avanzar. Ideas, creencias, nadie me va a querer, siempre voy a ser pobre, las cosas no van a estar mejor para mí, no soy una persona importante, no valgo para nada. Toda la basura que metieron en tu mente la vamos a desprogramar. ¿Y sabes cómo lo vamos a hacer? Con ejercicios rituales como este. Ejercicios rituales que vas a hacer conmigo en vivo y en directo y te voy a ayudar a que tengas una mente potente y poderosa. Una mente que te va a llevar a conseguir todo lo que tú quieres porque no es el cuerpo el que te va a ayudar a conseguir eso. Fíjate una cosa, los trabajos que están peor pagados son los trabajos corporales donde la gente deja todo su esfuerzo ahí. Es tu mente la que te va a llevar a construir tu verdadero imperio. Así que escúchame con atención. Ve a tu cocina y limpia de cosas caducadas. Limpia la cocina a fondo y tira todas las cosas caducadas. Todo lo que esté caducado, aunque sea solo de un día, quiero que lo tires. Que no vuelvas a tomar nada caducado, aunque te hayan dicho no, pero no pasa nada. Quiero que no vuelvas a hacer eso nunca más. Que cuando algo caduca lo tiras, directamente lo vas a tirar. Porque quiero que tu cocina esté energéticamente 100%. Y quiero que pongas una olla a hervir con canela y cuando el agua con canela esté oscura vas a pararlo y vas a utilizar, lo vas a dejar enfriar y vas a utilizar ese agua para limpiar toda tu cocina. Porque la canela, los antiguos decían que la canela era súper potente y hacían grandes expediciones para buscar canela y la ciencia a día de hoy sabe que la canela tiene la capacidad de acelerar la energía. De hecho, te ayuda hasta a perder peso porque acelera todo tu metabolismo. Vamos a hacer eso para limpiar y refrescar toda la cocina. Y voy a decirte una cosa que es muy importante. La canela, si de ese agua, antes de ponerte a limpiar, tomas un poquito, te vas a dar cuenta de los beneficios que tiene. La canela lo que hace es agarrar esas células que están dando error en su cadena de ADN y que te pueden provocar un problema grave en tu cuerpo y mandarla directamente al sistema linfático, que es un sistema que es paralelo a tu cuerpo y que es, digamos, las tuberías de agua sucia, ¿vale? Donde desemboca toda el agua sucia, bueno, pues lo tira por ahí. Es súper potente y te pido que lo hagas. Así que escucha. Quiero que dejes la vela encendida durante todo el día. Quiero que honres tu cocina. Quiero que cada vez que entres en tu cocina des las gracias por todos los alimentos que llegan allí y que des las gracias a todas y cada una de las personas que participaron en que ese alimento haya llegado. Y es muy importante que me escuches con atención. Si vives de manera consciente, porque la gente no vive de manera consciente. La gente vive totalmente desconectada de lo que le rodea. La gente vive totalmente desconectada del prójimo. Y la gente vive sin saber que formamos parte de un todo aglutinante y que lo que sucede en una punta del mundo me está afectando a mí. Y que si tú entras en estado de gratitud con todas esas personas que han participado en las cosas que tú tienes y cierras los ojos solamente un segundo y les das las gracias, eso el universo lo recoge y te lo devuelve multiplicado. La gente ahí afuera está en un paradigma totalmente diferente a lo que yo te estoy contando. Viven totalmente desconectados, desconectadas de su esencia y por lo tanto tienen vidas que no merecen la pena ser vividas. No son felices, no están bien, caminan por el mundo mal. Tú te fijas y tienes a toda la gente de alrededor que conoces, casi todo el mundo está mal. Eso es porque están desconectados. Cuando tú te das cuenta de que montones de manos, montones de personas con vidas, con formas de ser diferentes, que nunca vas a conocer a esa gente, han participado para un montón de cosas que tú tienes al lado, te das cuenta de que todos estamos unidos, de que todos formamos parte de un todo aglutinante y que toda la familia humana está aportando también a la propia familia humana. Así que escribe aquí abajo, yo soy importante, yo estoy en la familia humana. Yo soy importante, yo estoy en la familia humana. Porque puede ser que te hayas sentido sola o solo muchas veces en la vida. Puede ser que hayas pensado que nunca nadie te iba a querer, que siempre ibas a estar solo, que el universo no tiene nada mejor para ti, que solamente te queda la soledad. Puede ser que te hayan dicho que hay algo erróneo en ti, no te mereces esto, no te mereces lo otro, siempre vas a estar solo. Puede ser que alguien de tu alrededor te haya hecho sentir que no vales absolutamente nada y que por tanto nunca nadie te va a querer. Ese es uno de los grandes miedos que tiene la gente y es una de las cosas que yo trabajo en mi evento. Que te des cuenta, vamos a vencer esos tres miedos. En el evento hay un ejercicio súper potente para vencer los tres miedos principales. Uno de los primeros tres miedos principales es ese, que nadie te quiera, nunca nadie me va a querer. Es lo que utiliza la gente para doblegar tu mente. Te dicen nadie te va a querer siendo como eres. Entonces tú vas a cambiar como esa persona quiere para esa persona poder modelarte porque tú tienes miedo de que nadie te quiera. Y piensas si soy como soy nadie me va a querer. Por lo tanto hay algo malo en mí, hay algo erróneo en mí. ¿Entiendes? El mecanismo mental que te lleva a vivir fuera de tu esencia. Eres absolutamente perfecto, perfecta tal y como eres. Eres absolutamente perfecto, perfecta tal y como eres. Escribe aquí abajo soy perfecto, soy perfecta, soy perfecto, soy perfecta, merezco el amor. Soy perfecto, soy perfecta, merezco el amor. Ponte las manos sobre el corazón y repite. Yo soy importante, yo soy perfecto, yo soy perfecta, soy perfecto tal y como soy y merezco el amor. El amor viene a mí, el amor me inunda, el amor entra por todo mi cuerpo y recorre cada célula. Yo soy amor, yo estoy en el amor. Repite esto. Quiero que lo hagas, quiero que lo repitas, repítelo conmigo. Ponte las manos sobre el corazón y repite, yo soy perfecto, yo merezco el amor, yo soy importante. Quiero que lo repitas y que lo sientas porque eso es una gran verdad. Y el mundo puede haberte estado diciendo muchas cosas y el mundo puede haberte estado diciendo que hay algo erróneo en ti y que tienes que cambiar. El mundo no se entera de nada. La gente camina ciega, la gente no ve, la gente no es feliz, la gente no está bien. Pero en esta comunidad somos tres millones de personas felices, somos tres millones de personas caminando todos los días hacia vuestra mejor versión. Y estoy absolutamente segura y convencida de que con cada tutorial tu mente está cambiando. Y si tu mente cambia con cada tutorial, con cada ritual, tu vida está cambiando también porque estás haciendo cosas distintas y diferentes. Estás pensando diferente y actuando de un modo distinto y eso está haciendo que abras tu vida. Así que estoy enormemente feliz, me siento enormemente honrada y quiero que sepas que te quiero. Y recuerda, todo lo que te estoy contando lo puedes estudiar conmigo en la saga del latido. Son cuatro libros que van a cambiar tu mente, van a cambiar tu energía y van a cambiar tu vida. Te vas a dar cuenta de muchas cosas, vas a poder reprogramar tu mente y sobre todo vas a poder hacer el camino del corazón. El camino hacia lo más profundo de tu ser para amarte, quererte, respetarte y creer en ti de una manera increíble y fascinante. Vas a encontrar aquí la palabra de los grandes maestros que le hablaban a los hombres y a las mujeres del futuro para decirnos cómo tenemos que vivir en estos tiempos modernos. Vas a encontrar mucha información metafísica, cuántica, espiritual y vas a encontrar también muchos ejercicios. El cuarto es un libro de ejercicios. Y muchas personas me habéis pedido que queráis reprogramar vuestra mente y por eso escribí también la trilogía. La trilogía es Coaching PNL y programación mental para que tengas una mente poderosa. Ahora te lo puedes llevar todo junto solamente en mi página web con un descuento. Lo vas a tener solo en la web y con un descuento. Se llama Pack Mentalidad para que hagas el viaje completo. Espiritualidad y mentalidad. todo unido en el Pack Mentalidad para que seas capaz de cambiar tu vida. Vas a empezar a trabajar y te vas a dar cuenta en poco tiempo que no eres la misma persona. Que tú estás cambiando y que la gente te dice estás cambiando, estás diferente. ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué me pasa? Que estoy fenomenal. Que estoy impulsando mi vida y que estoy creando y dándole forma a mi mejor versión. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti y no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto. Créete importante y la vida te tratará así. Créete importante y lo serás. Un beso enorme. Gracias, gracias, gracias de corazón. Yo soy importante.